Por fin amigos ya tenemos disponible los primeros Option File del PES 2017 para PC Es por eso que hoy os traigo el que es hasta ahora el Option File más completo y bastante sencillo de instalar Así que amigos sin más y dicho esto empezamos el vídeo Bien amigos ahí estamos y antes de nada deciros que el Option File que os voy a enseñar es el My PES La versión 0.3 que justamente ha salido hoy cuando estoy grabando Y la verdad es que va bastante bien Entonces en la descripción de este mismo vídeo os dejo el enlace para que lo podáis descargar Y una vez lo tengáis descargado os aparecerá este archivo comprimido Lo descomprimís, botón derecho, en mi caso es el 7zip que es un compresor gratuito Y le damos a extraer, lo extraemos en una carpeta y nos aparecerá esta carpetita Entramos dentro y aquí nos aparecerán dos archivos El instalador que es el primero, es el .exe y el segundo Nosotros tenemos que seleccionar el primero Le damos doble clic o botón derecho, abrimos Que por cierto, antes de nada deciros que a lo mejor es posible que alguno de vosotros tengáis algún antivirus Que detecte esto como virus Porque hay antivirus que se vuelven locos y detecta cualquier cosa como si fuera un virus Pero no pasa nada, no os preocupéis, no me digáis Ah, es un virus surfer, no No os preocupéis por esto porque no es ningún tipo de virus De acuerdo, entonces continuamos Cuando le demos doble clic o botón derecho y abrir Nos aparecerá lo que es esta ventana Nosotros seleccionamos la que viene por defecto, el inglés Le damos a OK, le damos al Setup, aceptamos Vale, yo tengo instalada la versión 0.2 Vale, que la he instalado antes y ahora pues justamente cuando la he instalado Se había actualizado lo que es la página y habían puesto el 0.3 Vale, entonces ya os digo, es algo súper rápido lo que me ha pasado Entonces, aparecerá esta ventanita, le damos a Siguiente Aceptamos, no os preocupéis por estos caracteres que es en ruso o yo que es historia Pero bueno, aceptamos, le damos a Next Next, y aquí amigos tenemos que buscar la carpeta donde está instalado el PES En Steam, está en Archivos de Programa Buscamos Steam Luego nos vamos a Steam Steam Apps Y Common Vale, en Common tenemos aquí la carpeta de PES 2017 Que si desplegamos salen varias carpetitas, pero no, nosotros seleccionamos lo que es la carpeta de Pro Evolution Soccer 2017 en la raíz Entonces le damos a OK amigos y aquí le damos a Next Le damos a Instalar y la instalación vais a ver que es muy muy rápida Vale, es un Option File pequeñito, poco a poco se va aumentando la cosa Pero bueno, como podéis observar es bastante rapidito y cuando lo tengáis, pues nada, le dais a Finish Y ya tenéis instalado el Option File para PC amigos Luego, una vez lo tengáis instalado, quiero comentaros algo, ¿vale? Es posible, no es seguro, ¿vale? Es posible que a lo mejor alguno de vosotros tengáis problemas con el online En un principio no tiene que pasar nada Pero he visto algunas personas que sí que han tenido algún que otro problema a la hora de jugar online Que no le ha buscado lo que es un oponente Y esto es debido a que a lo mejor o es que tienen una versión anterior a esta Es decir, la 0.1 o a lo mejor pues tienen algo configurado en el juego un poco extraño Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se soluciona esto? Pues nos vamos a la ruta de instalación, ¿vale? Al C, Archivos de Programa, Steam, Steam Apps, Common, Provision Soccer 2017 Y aquí amigos tenemos que eliminar o renombrar simplemente lo que es la carpeta de MyPES ¿Vale? A mí como me funciona el online, no he tenido ningún tipo de problema Pues la tengo Pero ya os digo, si instaláis, que es muy difícil, ¿vale? Pero si a lo mejor instaláis este option file y tenéis problemas con el online Simplemente elimináis lo que es esta carpeta Que hay cosillas dentro, pero en sí no es nada La elimináis y ya está Ya tiene que funcionar sin ningún tipo de problema lo que es el online ¿De acuerdo? Así como chicos, hasta aquí la instalación Y ahora os voy a enseñar todo lo que trae este parche Este option file del MyPES 0.3 Bueno amigos, como podéis observar Ahí están los logos de la Premier League Que por cierto, estoy viendo ahí que pone Liga Inglesa Esto ya lo cambiaré luego Luego tenemos la segunda división con su logo Liga 1, Liga 2, Liga Italiana Segunda división Eddie Weiss La Liga Española, la segunda división de la Liga Española Liga Portugal, Liga Peu En fin, hay bastantes logos amigos Pero bueno, vamos a echar un vistazo a lo que viene Como podéis observar están todos los logos de la Premier Mira, echamos un vistazo a lo que es el uniforme del Manchester United Ahí tenemos amigos, la primera equipación Vamos a ver segunda equipación Ahí está Seguramente que hay algún que otro Bueno, fallo, entre comillas En algún que otro uniforme Pero es normal, amigos Esto acaba de empezar Ahora viene todo lo bueno Tenemos ahí el Manchester City Vamos a darle A ver Uniforme Bueno, esto ya es ir viendo Vale, no voy a poner ahora a hacer A mirar todos los equipos Pero bueno, como podéis observar están todos amigos Todos los logos Y todos los kits de la Premier La segunda división Me parece que no O sea, solamente están los logos Si no recuerdo mal A ver, echamos un vistazo aquí a Aston Villa Uniforme Va Bueno, ahora le quedan cosillas Pero bueno Lo que es, entre comillas, importante está Vale, vamos a la Liga Española Bueno, creo que también está la Juve, amigos La Juve y el Salsuolo Metemos la Juve con el logo Vamos al uniforme Que me parece que sí Ah, sí que está Sí que está la Juve, amigos También Y el Salsuolo Uy, no puedes editar este uniforme Uy, perdón, perdón Por favor No te preocupes, tío Bueno, vamos a la Liga Española Vamos a ver a Virgen Real Madrid Bueno, ahí tenemos el Alavés Athleticlub del Vaho El Celta El Depor Reibar Español En fin, están todos Ya está Ya está El PES Como siempre Tenemos el Real Madrid, amigos Vamos a ver el Real Madrid Con su primera equipación Uniforme Y ahí tenemos, amigos El Real Madrid La segunda equipación También Vale Tercera equipación Primera equipación De portero En fin, amigos Pues como podéis observar Está Todo O sea, es una auténtica maravilla A ver, auténtica maravilla Aunque da mucho por pulir Pero, oye Es un gran avance Y ya podemos ir tirando En fin, amigos Pues hasta aquí este vídeo Que lo quería compartir con vosotros Muchos lo estabais esperando Ahí está Este es el primer Optium File Completito que he visto Del PES 2017 En PC Ya os digo En cuanto salga uno más Completito Os lo haré saber En un vídeo Y ya está Así pues, chicos Sin más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Ahí os dejo Con el Del Real Zaragoza La equipación Que no está Aún no está, amigos Venga, un saludo